Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo Llejos están en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene, el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana